Pues mira, por mí también no pasa nada. ¡Qué ruido! Dale, lee, en el anterior igual. ¿A quién le darías el premio al más infiel? Yo creo que lo saben hasta en Rusia, se lo doy a Facundo. Porque me he decepcionado por varias cosas y la verdad que, bueno, lo tiene más que merecido y a muchos no los conozco. A él lo conozco muy bien de hace nueve años. Me dolió muchas cosas que hizo y yo te pido disculpas, hermano. Mira, soy bastante hombre para pedirte disculpas. Sí, hablé más de lo normal. Pienso que me pasó un poco la raya, pero también me sentí muy dolido por las cosas que hiciste tú. Pero bueno, hablo por mí y te pido disculpas. Quiero entender una cosa. ¿Infiel o traidor? No, me dijo infiel. ¿Por qué? Porque lo de infiel siempre es como en la relación de... Lo estamos tomando como en la relación de pareja. ¿También? Yo no estoy hablando de pareja. Estoy hablando de mí, de lo que ha sucedido entre nosotros y en el anterior reality y las cosas que vi después en el programa. Ok. Así que por eso... ¿Y qué te hace hoy día pedir disculpas? Porque hemos visto que, verdad, han tenido fuertes enfrentamientos. Tal vez la actividad que hicimos anoche. Aunque me haya sentido muy dolido, en el fondo dije, joder, ¿cómo voy a hablar así de una persona que yo le tenía mucho cariño? Y me dolió. Aunque se haya portado como un culo y no lo admita, yo admito que estuvo feo también lo que hice y me ha dolido. O sea, si llega a ser otro que me da igual y apenas lo conozco y sé que conmigo se ha portado súper mal, pues no me dolería tanto. Pero con él me ha dolido. ¿Qué te pasa a ti, Facu? Yo a Fabio lo conozco bien y sé que a veces él dice cosas que no la siente, sino porque se pica, porque es picado, porque es así. Yo soy parecido por eso a que fuimos tanto tiempo amigos. Lo respeto y si me equivoqué, que a vos te pareció que te dije algo que estuvo mal, también te pido perdón. Pero no vamos a arreglarnos ya mismo en la situación porque estemos todos acá, por la cámara, que lo que eso toma tiempo. Y bueno, en algún momento si se tienen que dar las cosas, si será el destino y si Dios quiere ser así, pues no. Sin duda hay algunas cosas que toman mucho tiempo, pero hemos sido testigos de un primer paso. Muchísimas gracias Agustín y muchísimas gracias González.